Si me puede habilitar ese usuario para compartir la pantalla, por favor. Ok, perfecto. Ya, listo, ya puede. Perfecto, estimado. Muchas gracias. Ahora sí, estimado, muy buenas noches con todos ustedes. Y bienvenidos a nuestra quinta sesión ya de nuestro curso de asistente administrativo para la gestión pública. De hecho, dicho sea de paso, hoy día también nuestra penúltima sesión. Ya el día viernes estamos culminando nuestra sesión. Ok, y permítanme, por favor, un minutito. Voy a habilitar nuestro material para que todos podamos ver, para que todos podamos visualizar en nuestra pantalla. A ver, un segundito, un segundito, por favor, permítanme. Voy a habilitar nuestro material. Muy bien, mientras voy habilitando el material, vamos recordando también un poco lo que habíamos estado viendo en nuestras sesiones anteriores. Habíamos visto en nuestra última sesión lo que eran las herramientas informáticas, ¿no? Herramientas que se utilizan dentro de la gestión pública, que son importantes, aprender a utilizar e implementar. Así mismo habíamos visto de manera general que por lo general el sector público utiliza herramientas como las CRM, ¿no? Que es para tener un manejo directo con nuestros... Ahora sí vamos a poner nuestro material. Para tener un manejo directo con nuestros, en este caso, nuestros usuarios, nuestros clientes. Habíamos estado viendo también, este, por ejemplo, lo que era el CIAF, lo que era el CEASE, la OCE, el TUPA, también todo ello. La importancia que teníamos en cada uno de ellos de poder manejar adecuadamente nuestros sistemas, ¿no? Ahora también indicar, ¿no? Que si bien es cierto, estos sistemas se utilizan en el sector público, va a ser necesario también que cuando nosotros ingresemos a elaborar a la empresa, recibamos la capacitación adecuada para el uso adecuado de ellos. Que si bien es cierto, vamos a encontrar de repente por ahí cursos en los que te pueden dar alguna inducción general o una base que definitivamente va a ser conveniente poder llevarlos. De hecho, ya el manejo interno, o sea, ya el manejo, cómo se va a manejar internamente, ya puede ser, ya puede ser este completamente diferente, ¿no? Por eso también siempre va a ser importante llevar una breve capacitación sobre ello. Ahora, el tema que tenemos el día de hoy, nuestro tema 5, que ya vamos a compartirlo en pantalla. Ahora sí lo podemos visualizar. Permítanme, voy a presentar. Ya está. Listo. Nuestro tema 5, el día de hoy, va a ser un tema de gestión de tiempo y de organización personal. Que de hecho, este tema, un poquito a diferencia de los demás que hemos visto hasta ahora, ya no va a ser de repente un tema tan técnico, ¿no? Que va a estar basado en normativos, va a estar basado en normas técnicas, en leyes, ¿ok? No tanto, pero sí va a ser un tema necesario, ¿ok? Que el asistente, para poder enseñar y recomendar ciertas habilidades que el asistente va a necesitar dominar para sus funciones. Y es por ello que vamos a hacer mención de este tema de la gestión de tiempo organizacional y personal. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra sesión del día de hoy? Son las técnicas de gestión del tiempo para mejorar la productividad. Vamos a ver la planificación y organización de tareas administrativas. La priorización de actividades en entornos de alta demanda. Y estrategias para manejar el estrés y mantener la eficiencia en el trabajo, ¿no? Que si bien es cierto, ¿no? Este, en las normativas del servidor público, ¿ok? Del trabajo, del administrativo del sector público, ¿ok? Que si bien es cierto, este, no hay una ley, no hay una normativa que diga, por ejemplo, trabaja en trabaja de manera eficiente, ¿no? No te estreses. No hay una normativa que diga, este, tienes que, de repente, tienes que aprender a manejar tus emociones, ¿no? Que no va a haber ese tipo de normativas, no significa que no debamos enseñarlos. Porque, de hecho, si hay algo que caracteriza el trabajo en el sector público, es que puede llegar a ser realmente agotador e incluso abrumador. Esa es una de las características que tiene el sector público. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito sobre estas herramientas que les mencioné, ¿no? Que en nuestra anterior sesión las habíamos visto de manera un poquito genérica, pero ahorita las vamos a ver un poquito de manera más profunda, ¿ok? Como gestión del tiempo, como Trello, por ejemplo, que habíamos visto, que definitivamente Trello es una herramienta que ayuda a que podamos gestionar actividades, proyectos, y no necesariamente proyectos de entorno laboral, ¿ok? Es decir, no necesariamente proyectos que tengan que ameritar hacer algún trabajo dentro de nuestro ambiente laboral, ¿no? Sino también proyectos personales, ¿no? Por ejemplo, la tesis. Muchas veces, muchas personas les toma muchísimo tiempo poder elaborar su tesis, ya sea para su título, para su estudio de posgrado, ¿no? O las tesinas para el bachiller muchas veces. Y decimos, ¿por qué demora tanto? En realidad, hacer un proyecto de tesis, un proyecto de investigación, para el ámbito administrativo, no es difícil, ¿ok? Hacer una tesis no es algo del otro mundo, no es difícil, que definitivamente sí hay investigaciones un poquito más elaboradas y complejas de otras, por supuesto que sí, ¿ok? Pero no es difícil hacer una tesis, netamente, ¿ok? Pero muchas veces, ¿qué es lo por qué demora tanto por el aplazamiento del tiempo? Entonces, Trello, herramientas como Trello, como Asana, nos ayudan primero a establecer cuáles son las actividades que tenemos que realizar, cuáles son los pasos y lo más importante, establecernos los tiempos, en cuánto tiempo tengo que tenerlo, en cuánto tiempo tengo que culminarlo, ¿ok? Eso es uno de los principales beneficios que otorgan estos aplicativos, ¿no? Que te ayudan a tener una mejor organización en cuanto a plazos, en cuanto a líneas de tiempo, en cuanto a fechas establecidas y hace que tus objetivos no solamente se cumplan, sino que también se puedan cumplir en el tiempo estimado o en el tiempo adecuado, ¿no? Y como lo mencionamos también en nuestra sesión pasada, estos solamente son apoyos, no significa que Trello, Asana, o como acá podemos ver este Todoist, por ejemplo, no significa que estos aplicativos van a hacer el trabajo por ti. Esto es solamente una guía, un auxilio que tú debes utilizar, pero el 100% de la efectividad del trabajo depende de Empty. Ahora, también Google Calendar, por ejemplo, ¿no? Google Calendar, que es el calendario que manejamos de Google, es un calendario y agenda virtual que en realidad todos tenemos en nuestros celulares, al cual muchas veces no le sacamos el provecho necesario. En Google Calendar nosotros podemos registrar actividades, nosotros podemos registrar reuniones, incluso, ¿no? Son los mismos cursos que estén llevando en Empty. Empty maneja la plataforma de Gmail de Meet, ¿ok? Y eso lo que ustedes, si tienen un celular y un correo de Gmail, pueden enlazar las sesiones que ustedes tienen pendientes a su Google Calendar. Y su Google Calendar les va a ir avisando, ¿no? De repente, hoy día tienen un curso 8 de la noche. Les va a avisar, ¿no? No te olvides que hoy día tienes tu, no te olvides, ¿ok? Que hoy día, uy, perdón, no te olvides que hoy día tienes tu curso a determinada hora, ¿ok? Uy, no sé qué pasó, estimados. ¿Ok? Ahora, listo. Entonces, les va a ir avisando todo ello para que ustedes también puedan ir, para que ustedes también ya puedan ir separando su tiempo o recordando actividades. A veces también nos pasa que tenemos muy presentes ciertas actividades, pero que el día a veces se nos olvida, ¿ok? O no recordamos. Entonces, también por ese lado, nos va a ayudar Google Calendar como un recordatorio. Es bastante eficiente y bastante efectivo poder utilizarlo, ¿ok? Hay que aprovechar un poquito más los aplicativos, herramientas que tenemos en nuestros celulares. Y acá también tenemos una de las herramientas que es mi favorita. Y que no necesariamente ya tenemos que descargar esta herramienta o este programa, sino que en ciertos dispositivos electrónicos ya tenemos esta opción, que es el Rescue Time. Rescue Time, ¿de dónde viene la palabra, no? Rescue de rescatar, ¿no? Y tiempo y time de tiempo. Básicamente te dice rescatar tu tiempo, ¿no? O salvar tu tiempo. ¿En qué sentido? Les explico. Este aplicativo Rescue Time nos ayuda a monitorear la actividad en cualquier dispositivo electrónico que nosotros tengamos. Computadora, laptop, tablet, celulares, ¿ok? Para analizar cuánto tiempo usas o cuánto o cómo usas tu tiempo, ¿ok? Y puedas encontrar formas de poder ser más productivo en este tiempo, ¿ok? Por ejemplo, ahora, como les mencioné, esto es un aplicativo que se puede instalar. Pero también, por ejemplo, en los celulares, nosotros también en nuestros celulares tenemos esta opción. Si no me creen, ahorita de repente agarren el celular que tengan, vayan a Ajustes y busquen. Hay alguna opción, ¿ok? Que tiene que decir, de repente, Bienestar Digital o Salud Digital o Bienestar Digital y Control Parental. Van a encontrar, busquen y van a encontrar un aplicativo similar, ¿ok? Y en este aplicativo, ustedes van a poder ver o monitorear la actividad que ustedes han tenido en su celular, ¿ok? Actualmente, los celulares ya cuentan con esta, ya cuentan con esta, por así decir, ¿no? Con este dispositivo, ¿no? Los celulares ya cuentan con ello. Pero a veces las tablets, a veces las computadoras todavía no cuentan con ello. Entonces, va a ser muy positivo que ustedes puedan, que ustedes puedan, que ustedes puedan agarrar y empezar a monitorear, ¿ok? Que puedan empezar a monitorear las actividades que ustedes mismos realizan, ¿no? Por ejemplo, miren, a ver, yo les voy a mostrar por acá. A ver, permítanme. Voy a dejar de compartir un segundito para poder compartir una imagen con ustedes, ¿no? Que es lo que yo le acabo de sacar ahorita, un screenshot a mi actividad, ¿no? A ver, a ver. A ver, a ver. Ya, listo. Ahora sí, a ver. Voy a volver a compartir la pantalla con nosotros. A ver, a ver un momentito. ¿Qué? Ay, uy, ¿qué pasó? Ya está. Listo. Ahora voy a volver a compartir la pantalla. Ok. Compartir. Listo. En un ratito vamos a poder visualizar. A ver. Admitir. Perfecto. Miren, por ejemplo, acá estamos visualizando, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, esto es lo que yo acabo de sacar ahoritita, ¿no? Miren, pueden verla ahora. 8 y 13 pm. Eso es lo que yo acabo de sacar de este. En el caso de mi celular, el aplicativo es, o mejor dicho, la opción de la configuración es, este, bienestar digital. ¿Y qué es lo que me dice, no? Me dice, mira, Bania, tú hoy día, o sea, desde la medianoche hasta este momento, hasta las 8 de la noche, has visualizado en total 5 horas con 44 minutos. Ok. Muy. 44 minutos. Ok. A ver, vi veamos. ¿Y qué he hecho en estas 5 horas con 44 minutos? Me dice, tu actividad se ha basado en, por ejemplo, mira acá tu línea, ¿no? En MIT. Gran parte de las horas activas que he tenido han sido en MIT. Efectivamente, porque yo trabajo mucho en MIT, ¿no? Porque no solo, porque yo, por ejemplo, acabo de salir hace un ratito de un curso de ITEC, estoy iniciando con otro, tengo a veces reuniones virtuales con MIT, ok, el día de hoy. Entonces, no sé si el tiempo se haya ocupado en MIT. Gran parte de mi tiempo, miren, la misma cantidad de tiempo que he estado en MIT, también he estado en el WhatsApp. No significa que de repente ahorita en MIT yo he estado 2 horas, de repente y en WhatsApp también he estado 2 horas seguidas. No, pero que en lo que entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo, ok, se me han generado gran parte también del tiempo, ¿no? Entonces, yo puedo decir, a ver, de repente en WhatsApp, ¿qué he estado haciendo, no? Si he estado conversando con mis amigos del chisme. Podría decir, tengo que preocuparme un poco de ello, ¿no? Si de repente en WhatsApp yo lo utilizo por coordinaciones laborales que hemos estado enviando información de repente, puede ser. Pero aquí, por ejemplo, ya también hay algo preocupante en mi caso, ¿no? Que miren, la tercera actividad que me he ocupado más tiempo durante el día, ¿cuál ha sido? El TikTok, ok, que el TikTok ahí yo no puedo decir que he estado trabajando, que he estado haciendo coordinaciones, no. Ha sido mera distracción, ok. Entonces, pero para hacer una distracción ya vemos que me he ocupado bastante tiempo del día, ok. También al igual que acá, por ejemplo, Facebook, Instagram, el teléfono, otras actividades, ¿no? Entonces, en este caso ya nuestros teléfonos, nuestros teléfonos tienen esta opción para poder sacar eso. Rescue Time tiene opciones muy similares, ok. Rescue Time tiene opciones muy similares para poder medir nuestros tiempos, ¿no? E incluso acá, bueno, acá en este caso borro un poquito, ¿no? Pero acá incluso nuestros celulares nos ofrecen, por ejemplo, poder colocar límites de las aplicaciones. De repente yo me acabo de dar cuenta que estoy utilizando mucho tiempo el TikTok, ok. Y si yo me voy a la configuración más específica, ok, sí voy a poder ver efectivamente, ¿no? Cuánto tiempo he utilizado el TikTok. Por ejemplo, TikTok acá, si es que yo me voy a la configuración, he estado más de una hora en TikTok. En WhatsApp, por ejemplo, he estado aproximadamente una hora con media, una hora y media. En mí también he estado casi dos horas, ok. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer acá? Yo puedo agarrar y poner límites en mis aplicaciones, ¿no? De repente yo agarro y digo, ah, ya, ok, de repente estoy utilizando mucho tiempo el TikTok durante el día. Solamente me voy a permitir diario ver 20 minutos el TikTok. Y cuando supere ese tiempo ya la aplicación se me va a bloquear, ¿ok? Entonces, esto, por ejemplo, ya los celulares tienen esto acondicionado. No precisamente, ¿por qué? Por políticas de bienestar digital que se han solicitado, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas personas a veces exceden, ¿no? De hecho, en mi caso, personalmente, yo estoy tratando de medir bastante el tiempo que paso en el celular, ¿ok? Que de hecho, particularmente les menciono que yo estoy despierta el día de hoy desde las 7 de la mañana. Que de 7 de la mañana a actualmente 8 de la noche, estamos hablando de 13 horas, que haya utilizado mi celular prácticamente solamente 6 horas durante el día, para mí, personalmente, es una meta establecida, es una meta obtenida, ¿no? Porque antes, cuando yo hacía estos controles, me salían como 12 horas, 16 horas a veces, me salían 15 horas, ¿ok? Entonces, para mí es una gran reducción de tiempo. ¿Por qué? Porque definitivamente hay que apreciar un poquito la desconexión digital y también poder gestionar los tiempos. Porque así como el celular, la computadora, la tablet, son herramientas de trabajo necesarias que se necesitan, también pueden llegar a ser herramientas de distracción. Y tenemos que cuidar mucho eso, ¿ok? Porque el celular es como tener un arma en la mano, ¿no? Tú puedes utilizarlo de la manera más responsable, como también puedes utilizarlo de la manera más destructiva. Entonces, hay que aprender a medir los tiempos, a utilizar de manera moderada. Y Rescue Time es un aplicativo de que si, por ejemplo, tu celular, tu computadora, tu tablet, no cuenta ya con esta opción preestablecida, puedes utilizar aplicativos como Rescue Time o similares, que te ayudan a monitorear tu actividad, a medir tu actividad, a poder suprimir actividades de distracción, ¿no? Por ejemplo, supongamos en horario laboral, puedes hacer que tu celular bloquee notificaciones o el ingreso a Facebook, a TikTok, a Instagram, para que no te distraigas y únicamente utilices el celular para la información concreta, ¿ok? Y lo puedes establecer que de 8 de la mañana a 5 de la tarde no quiero ver esta información, ¿ok? Y una vez que termina tu horario laboral, puedes regresar. Entonces, son aplicativos que te ayudan a eliminar las distracciones y gestionar adecuadamente tu tiempo, ¿no? Agarra y mira cuántas horas estás utilizando al día tu celular y qué tan productivo estás, o qué actividades tan productivas estás realizando con tu celular, ¿ok? También te va a ayudar a poder monitorear ello. Técnicas para que podamos gestionar adecuadamente nuestro tiempo, ¿ok? Vamos a hablar, así como hemos visto que tenemos herramientas que nos ayudan a gestionar nuestros tiempos, también vamos a ver técnicas que nos van a ayudar a poder gestionar, porque no todo es necesariamente a través de herramientas digitales. También podemos utilizar métodos propios que nos ayudan a poder ser más efectivos. Y uno de ellos va a ser la técnica del pomodoro, ¿ok? Técnica del pomodoro viene este, de hecho, pomodoro es una palabra en italiano que traducida al español significa tomate, ¿ok? Ya más adelante les voy a explicar por qué lo conocemos como la técnica del tomate. Pero, ¿de qué me dice la técnica del pomodoro? Me dice de que normalmente ya tenemos establecido que una jornada laboral dura ocho horas. En algunos países de Latinoamérica ya están adoptando opciones mucho más globalizadas y están reduciendo la jornada laboral a seis horas. Pero esta técnica del pomodoro ratifica de que no porque tú le des a una persona más tiempo de horario laboral significa que va a ser más productivo, porque en base a ello estaríamos diciendo que la persona que elabora 24 horas al día es más productiva que la persona que elabora ocho horas al día. Cuando se ha demostrado que la efectividad y la eficiencia no tienen nada que ver con el tiempo, sino con el esfuerzo que se coloca en dicha actividad. Y la técnica del pomodoro viene a reforzar esta teoría de que tú puedes lograr efectividad en base a esfuerzo en menor tiempo. Y vamos a explicar, un pomodoro es igual a 30 minutos, ¿ok? 30 minutos equivale a un pomodoro. De estos 30 minutos, se dice que te vamos a dar, que vamos a pedirte que 25 minutos trabajes, que estés centres en una tarea, pero no solamente que la hagas, sino que estés 100% concentrado en esta tarea. Que durante estos 25 minutos no hagas otra cosa más que tu tarea. Estos 25 minutos no va a haber necesidad de que tú te conectes a tu celular. No va a haber necesidad de que respondas una llamada. No va a haber necesidad de ir al baño, de tomar agua, de tener hambre. Nada de eso, ¿ok? Solamente es la tarea. Y es un lapso corto de tiempo. Son solamente 25 minutos de atención lo que te estamos pidiendo, ¿no? Si te pidiese una hora, dos horas, ok. Ahí sí, comprensible que quieras pararte, que quieras estirarte, que quieras tomar agüita, que quieras ir a los servicios higiénicos. Ahí sí va a ser 100% comprensible. Pero en este caso te estoy pidiendo minutitos de tu tiempo, ¿ok? De hecho, actualmente nosotros ahorita vamos 24 minutos de sesión, ¿ok? Es decir, miren, en lo que hemos ido hablando acá, en cuatro diapositivas que hemos hablado, ya se nos han pasado los 25 minutos, ¿ok? Entonces son solamente ese lapso cortito de tiempo, ¿ok? Y después de ese lapso de tiempo, ¿qué vamos a hacer? Termina los 25 minutos y te vamos a dar 5 minutos de descanso, ¿ok? Te vamos a dar 5 minutos en los cuales tú vas a poder descansar como tú quieras hacerlo. Si quieres ir a comer, si quieres estirarte, si quieres revisar tu celular, si quieres ir a los servicios, si quieres simplemente cerrar los ojos, si quieres recostarte, lo que tú quieres hacer en esos 5 minutos. Y eso equivale a un pomodoro. Termina el descanso de 5 minutos, arrancamos un nuevo pomodoro. Es decir, nuevamente 25 minutos de trabajo arduo y 5 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso continuo. Continuo, ¿ok? Y así vamos a ir hasta completar los 4 pomodoros. En 4 pomodoros nosotros vamos a tener 2 horas netas, 2 horas en total trabajadas. 120 minutos, de los cuales 100 minutos han sido de trabajo efectivo y 20 minutos han sido de descanso. En este se dice que en estos 4 pomodoros, en estas 2 horas de trabajo, tú vas a encontrar mucha más eficiencia que en 8 horas laborales. ¿Por qué? Porque estamos, ¿por qué? Porque si nos ponemos a pensar, una persona, por ejemplo, ingresa a trabajar 8 de la mañana y sale, supongamos, 4 de la tarde. Esta persona entra a trabajar 8 de la mañana, pero 8 de la mañana recién está marcando su entrada. 8 de la mañana recién está entrando, está saludando a todos hasta las 8 y 5, 8 y 10. Entonces, ¿ok? Está tomando asiento, está alisando las cosas para empezar a trabajar. A veces desayunan incluso en la oficina, ¿ok? Miren, de 8 a 9 de la mañana, básicamente ha sido toda una hora de acondicionamiento. Después, durante el día, ¿qué es lo que pasa? Las distracciones, ¿ok? La poca priorización de tareas, también de repente por ahí, ¿ok? ¿Qué hace que estas 8 horas no haya tanta productividad? En cambio, con la técnica del pomodoro, sí o sí aseguramos en un lapso menor de tiempo más productividad. Ahora, en caso que tú termines tus 4 pomodoros y requieras otra ronda de pomodoros, antes de iniciar tu quinto pomodoro, tienes que dar un descanso más extenso, ¿ok? Si terminan los 4 pomodoros y para volver a iniciar otra ronda de pomodoros, ya tienes que dar un descanso de 15 a 20 minutos, ¿ok? Y de hecho, para que algo se pueda denominar técnica, ha tenido que empezar con un estudio. El estudio es cuando encontramos una problemática y proponemos una solución. Este estudio tiene que pasar diferentes pruebas como bases teóricas, después tiene que pasar por pruebas, por pruebas aplicativas, por sujetos en estudio, por pruebas piloto, ¿ok? Y cuando demuestra la efectividad, ahí recién se puede denominar una técnica. Y para que esta técnica del pomodoro haya recibido este nombre de técnica, es porque efectivamente ha demostrado su efectividad. Ok, entonces, yo les invito a que ustedes puedan probar en ustedes mismos la técnica del pomodoro, cuando tengan alguna actividad pendiente o algo, o también incluso este con niños, ¿no? De que tenemos niños en casa, que a veces son, que tienden mucho a distraerse, que son a veces un poquito hiperactivos, utilicemos esta técnica del pomodoro, que es como se van a dar cuenta, es poquito tiempo el que les pedimos de atención, pero hay mucha más efectividad y yo les aseguro que van a tener éxito. Por otro lado, también tenemos la matriz de Eisenhower, ¿ok? Muchas veces nosotros agarramos y nos preguntamos, sobre todo en el sector público pasa eso, ¿no? ¿Por qué nos acumulamos de tareas? Porque de repente alguno dice, bueno, yo sí soy bien consciente que me acumulo de tareas porque no hago las cosas en su tiempo, ¿no? Porque me dijeron que haga algo para de acá dos semanas y a pesar que tuve todo el tiempo para hacerlo, lo hice el último día, ¿no? Pero otros de repente dicen, no, yo sí trabajo día a día, ¿no? Yo no caliento el asiento, yo sí estoy trabajando, hago mis tareas, mis ocupaciones, pero aún así se me acumula y se me acumula el trabajo. ¿Por qué me pasa eso? ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una famosa regla matemática, ¿no? Que dice, este, el orden de los factores no altera el producto. Pero en el caso de la administración, el orden de los factores, por supuesto, que va a alterar el resultado. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos priorizar adecuadamente nuestras tareas o nuestras actividades. Les pongo un ejemplo muy sencillo para que se pueda entender y después vamos un poquito más al término administrativo. Imaginémonos todos que regresamos al colegio. ¿Ok? Regresamos al colegio y hoy día miércoles mi profesora de inglés me dejó una tarea bastante sencilla. Mi profesora de matemática me dejó una tarea muy complicada. Y mi profesor de religión me dejó una tarea que es sencilla, pero es muy extensa. ¿Ok? Hoy día me han dejado estas tres tareas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que yo voy a ir a mi casa, voy a llegar y voy a decir, a ver, me voy a poner a hacer mis tareas. ¿Ok? Listo. Ahora, este, me voy a poner a hacer mis tareas. Y agarro y digo, a ver, ¿qué voy a empezar ahorita, no? Ah, ya, ¿saben qué? Voy a empezar por la de religión. Porque es la más larga, no es larga esa tarea, pero es fácil de hacer. Y me pongo a hacer ahorita la de religión. Supongamos 8 de la noche, 10 de la noche termino mi tarea de religión. Y digo, ya, ¿ahora qué tarea hago, no? Estoy cansada, no he hecho esta tarea larga. Voy a hacer la de inglés, porque la de inglés es fácil, ¿no? Porque tengo la de matemática y la de inglés, pero la de matemática es difícil, es complicada. En cambio, la de inglés es fácil. Agarro y me pongo a hacer mi tarea de inglés. Ya se hizo 11 de la noche y digo, uy, ya no, estoy cansada, ¿no? Entonces, ahora tengo que hacer mi tarea de matemática. Agarro, avanza una parte y te digo, ay, no, está muy difícil, ya no tengo cabeza, he hecho tareas toda la noche. Ya fue, no la voy a terminar. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí. Veo que de tres tareas, dos están completas y una me quedó a medias. Pero ahora, ¿qué, pero ahora dónde es donde me puede alterar el resultado? Mañana jueves, ¿qué cursos me tocan? Mañana jueves no te tocaba inglés. ¿Ok? Tampoco te tocaba religión. Mañana jueves el curso que te tocaba era matemática. Y a pesar que tú al día anterior has trabajado arduamente, para el día jueves no vas a ser productivo, no va a haber resultados en tu productividad. ¿Por qué? Porque el día jueves vas a ir con tu tarea de matemática incompleta. No lo hiciste. ¿Y cuál va a ser tu resultado? Negativo. A pesar que tú digas, pero ayer yo no, pero yo no he flojeado. Yo ayer he trabajado, toda la tarde he estado haciendo mis tareas. ¿Ok? Pero, pues, entonces, ¿por qué mi resultado es negativo? ¿Por qué no lo has hecho en el orden adecuado? ¿Ok? Tú tenías tus tres tareas. ¿Qué es lo que tenías que ver primero? ¿Qué tarea es prioridad? ¿Qué tarea es de urgencia? En este caso, ah, mañana me toca matemática. Es por la primera tarea que tú debías empezar. ¿Ok? Después, a ver, ¿qué más me toca? Ah, todavía el viernes me toca inglés. Listo, hacer inglés. Religión no me toca hasta la próxima semana. La puedo aplazar. La puedo hacer más adelante porque no es urgente. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser mi resultado el día de mañana? A pesar que no hice una tarea. A pesar que una tarea ni siquiera la inicié, mi resultado va a ser óptimo. ¿Por qué? Porque si medimos el resultado para el día jueves, tu tarea de matemática está completa. Tienes un logro. ¿Ok? Entonces, en este caso, en este ejemplo sencillo que les he mostrado, el orden de los factores, claro, que altera el producto. ¿Ok? Y para eso tengo mi matriz de Eisenhower, que también más adelantito vamos a explicar cómo utilizar esta matriz. Que esta matriz me va a ayudar a clasificar mis tareas en niveles de importancia y urgencia para determinarme, para ayudar a determinar cuáles son las tareas que tengo que realizar en ese instante. ¿Ok? ¿Cuáles tengo que planificar? ¿Cuáles puedo delegar? ¿Y cuáles puedo desechar? Mi matriz de Eisenhower me va a ayudar a que yo pueda organizar adecuadamente todas estas tareas, estas actividades que ahorita en un ratito les voy a mostrar netamente la matriz para que sepan cómo pueden elaborarla. La planificación por bloques de tiempo. ¿Ok? Asigna tus bloques de tiempo en tiempos específicos o tareas similares. Básicamente, apóyate de aplicativos como Trello, como Asana o agarras tu papel y tu papel y lápiz y plásmate líneas de tiempo. Recuerda, muchas personas tenemos muchos objetivos, pero ¿por qué hasta ahora no los logramos? Porque una cosa es tener el objetivo y otra cosa es trabajar en el objetivo. ¿Cuál es la diferencia entre tener y trabajar en un objetivo? Tener el objetivo es casi, casi como soñarlo simplemente o como desearlo, como decir en algún momento quiero esto. Trabajar en el objetivo ya es cuando tú te pones los tiempos y dices, hasta esta fecha tengo que haber logrado esto. Hasta fin de mes tengo que ya culminar esto. Hasta inicios del próximo año ya tengo que tener esto. Y ya trabajas de alguna forma bajo presión, ¿ok? Por el tiempo y las fechas plasmadas. De hecho, hasta acá les voy a poner un ejemplo muy sencillo, que lógicamente no es lo recomendable, pero les voy a poner un ejemplo muy sencillo. A veces de repente uno agarra y dice, quiero comprarme un carro. Quiero comprarme un carro. ¿Ok? Listo. La persona que dice, ¿cuándo te vas a comprar tu carro? Voy a ahorrar para comprar mi carro. ¿Ok? Voy a ahorrar para poder comprar mi carro. Y vemos que esa persona que tiene muchas veces la mentalidad de decir, voy a ahorrar para comprar mi carro. Pasan años de años de años y no tiene su carro. Y le decimos, ¿por qué todavía no tienes tu carro si estás trabajando, no tienes gastos, no estás ahorrando? ¿Ok? Dice, no, todavía no estoy ahorrando. A diferencia de la persona que agarra y dice, quiero mi carro. Y agarra y se endeuda con el banco. Y saca su carro. Y después de un periodo de tiempo, terminé de pagar mi carro. ¿Ok? Con interés es todo. Entonces, ahí vemos la diferencia. ¿Por qué el que se dispuso a ahorrar no logró comprar su carro? Y el que se endeudó con el banco, sí logró tener su carro y pagarlo. ¿Cuál fue la diferencia ahí? No fue la facilidad tampoco del cash del efectivo, no. ¿Cuál fue la diferencia? Que el que dijo, quiero ahorrar para comprar mi carro, se quedó en un deseo. ¿Por qué? Porque cuando uno ahorra, no hay ninguna obligatoriedad, no hay ninguna presión, no hay ninguna fiscalización para que tú este dinero digas, este dinero se va netamente a mi ahorro. ¿Ok? Y por más fuerza de voluntad, alguna emergencia vas y sacas el dinero y lo utilizas. En cambio, el que se endeuda ya tiene plazos de pago. En el que se incumple con un pago, ¿ok? Le va a generar interés, le va a generar mora. Si deja de pagar, le va a ocasionar un embargo, le va a ocasionar una mala calificación crediticia, se quita oportunidades. ¿Ok? Pierde opciones laborales. Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, a eso me refiero un poquito con la planificación de bloques de tiempo. El que tiene una presión por un tiempo, logra objetivos. El que no tiene presión por tiempo, se queda en el deseo o en la ambigüedad. Con eso no les estoy diciendo, vayan a sacar préstamos al banco, entiendense. No, pero les pongo ese ejemplo, ¿no? De metas, que muchas veces más personas necesitamos tener un poquito de presión para poder lograr nuestros objetivos. Y la planificación por tiempos es la forma de poder lograr estos objetivos. La eliminación de distracciones. ¿Ok? También elimina tus distracciones. ¿Ok? Este, por ejemplo, con los aplicativos que hemos utilizado como el Rescue Time o el aplicativo que les mostré, ¿no? Del celular, del bienestar digital. ¿Ok? Si tú ya sabes que tienes ciertas distracciones virtuales que por ahí siempre te ganan. Estás revisando el Facebook, el Twitter de repente, el TikTok, ¿no? O que, o las conversaciones por el WhatsApp bloquea esas distracciones. Por lo menos durante tu horario laboral o en el tiempo que tú realmente necesites netamente concentración. Eso te va a ayudar a que tu tiempo sea más productivo. O las distracciones. ¿Ok? Una cosa es el ocio y otra cosa son las distracciones. Uy, permítanme, por favor, estimados, un minutito. Se me va a ir, creo, se me va a ir la batería de la computadora. Ok, a ver, a ver. Ok, muy bien. Ok, ya lo voy a conectar. Ok, les mencionaba, ¿no? Que una cosa son las distracciones y otra cosa es el descanso. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre descanso y distracciones? Que el descanso tiene su propio periodo de tiempo. Ok, que el descanso tiene su momento para que tú puedas descansar, para que tú puedas relajarte. Mientras que la distracción interrumpe el trabajo. Ok, la distracción entra a interrumpir el trabajo. Ahora, ay, perdón. A ver, un momentito, por favor, estimados. Quiero ver si es que ya está cargando mi computadora. A ver, a ver. Sí, aparentemente sí. Ok, listo. A ver, un momentito, por favor, estimados. Ya, muy bien. Y seguido de la delegación y automatización, ¿no? También nosotros como asistentes administrativos, sobre todo del sector público, que es el ámbito al que queremos de repente trabajar, ¿no? O ingresar a laborar. Es un sector en realidad muy difícil. Ok, el sector público, como lo mencioné, es un sector que, a diferencia de otros, está constantemente lleno, recargado de trabajo. Entonces, también hay que aprender a diferenciar qué trabajo sí amerita que nosotros realicemos o qué trabajos son para delegación o automatización. Que eso también nos va a ayudar la matriz de A-Saint-Power. Ahora vamos a, a ver. Ahora vamos a, ahorita regresamos un poquito a las gestiones del tiempo, a las matrices que les he explicado. Ok, ahora vamos a hablar un poquito más sobre la organización de nuestro tiempo, tanto personal como profesional. Ok, y para ello vamos a empezar a hablar un poquito sobre la importancia de organizarnos, ¿no? Como les mencionaba hace un momento, en realidad la vida de todo administrador, esto va más allá si vas al sector público o al sector privado. Sino que aquí ya vamos a hablar desde tu papel netamente como administrador. La vida del administrador, ok, tiene que estar regida por mucho orden y sobre todo disciplina. Ok, la vida del administrador tiene que estar regida en orden y disciplina. ¿En qué sentido tiene que estar este, en qué sentido tiene que estar este dirigido en orden y disciplina? En que tanto mi vida personal como mi vida profesional, yo tengo que lograr un, un, yo tengo que lograr un, este, un adecuado equilibrio para no fallar en ninguno de los dos. Ok, ahora, ahora, desde, desde este punto de vista, ok, desde este punto de vista de, de la familia, perdón, tanto de la familia como del trabajo, ok, o del, lo del aspecto social, va a ser muy importante cómo yo organizo mis tiempos. ¿Por qué? Porque, me imagínense estas, esas balancitas que tienen, estas balancitas que tienen dos pesos a los costados que mantienen el equilibrio. Ok, que si yo, que si yo a un, que si yo a un lado le quito un peso, se me va, se va, se va a desequilibrar la balanza. O si le aumento peso al otro lado, también me genera desequilibrio. Es lo mismo, si yo, si yo altero mi vida personal, va a alterar mi vida profesional. Y viceversa, ¿no? Si no, si yo no administro adecuadamente mi vida profesional, va a alterar mi vida personal. Entonces, acá viene la importancia de poder llevar una adecuada gestión de cada uno de ellos. Y vamos a hablar un poquito sobre la importancia de organizarnos en el aspecto personal, ¿ok? Que si bien es cierto, ¿no? A veces, este, muchos empleadores dicen, yo, ¿por qué tendría que preocuparme por la vida personal de mis trabajadores? O sea, por su organización personal, perdón, por su organización profesional, lo entiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte del trabajo, es parte de la organización, de la empresa, de las funciones, eso lo entiendo. Pero también nos dicen, pero ¿por qué debe ser de preocupación o interés mío preocuparme en su vida personal? ¿No? Y ¿cuál es la respuesta que le solemos dar a estos empleadores? Les decimos a estos empleadores, y se los voy a explicar a ustedes también con este ejemplo para que puedan entenderlo, ¿ok? Para que cuando ustedes más adelante logren puestos más altos dentro de la administración, nunca olviden esta gestión de la vida personal de los trabajadores. Entonces, a los empleadores que a veces tienen esa duda, les hacemos, o a los administradores que tienen esa duda, les ponemos este ejemplo, ¿no? Les decimos, imagínate que tienes un trabajador, ¿ok? Visualiza a tu trabajador, ponle un nombre incluso, ¿ok? En este caso nosotros vamos a llamar a nuestro trabajador Francisco, ¿ok? Listo, ahora imagínate que de Francisco de pronto, ¿ok? Francisco, ¿no? De un día al otro, empieza a subir de peso, ¿ok? Imagínate que de pronto Francisco empieza a subir de peso desmedidamente. Tú te puedes preguntar, ¿cuál puede ser el motivo por el cual Francisco esté subiendo de peso? A ver, ustedes, estimados, díganme, ¿cuál creen ustedes que podría ser un motivo por el cual su trabajador Francisco pueda estar subiendo de peso? A ver, vamos, los leo. Cualquier motivo, a ver, el motivo por el cual ustedes creen que Francisco de pronto subió de peso abruptamente, no estamos hablando de que engordó un kilito, dos kilitos, subió 15, 20 kilos de repente y que el cambio fue así, abrupto, ¿no? Muy bien, por ahí Felipe me dice, de repente mala alimentación, puede ser. Harley me dice, estrés laboral, puede ser también, ¿no? Que le esté ocasionando ansiedad, problemas de salud también, ansiedad, ¿no? Puede ser muchas cosas, por ahí no dicen sedentarismo, de repente este Francisco llega a casa, duerme, come, después de comer, se echa a dormir, no camina para nada, ¿no? De repente puro taxi, puro carro, ansiedad, de repente es una enfermedad, hay una enfermedad subyacente, de repente está con un problema de tiroides, algún problema hormonal, de repente esta subida de peso puede ser resultado de otra enfermedad, ¿ok? Pero definitivamente pueden ser muchas cosas, ¿no? Ahora, a mí como empleador no me concierne de alguna manera eso, no es que yo le voy a decir, a ver Francisco, siéntate, este, levántate por favor, te voy a sacar un examen de sangre, vas a ir donde las psicólogas, vas a ir a hacerte exámenes donde la endocrina, te vamos a sacar una tomografía, no me compete, ¿no? Esa es preocupación netamente del trabajador, ¿no? El trabajador, él tendría que ver, no ver por qué estoy subiendo de peso, ¿no? Pero a mí como empleador no me compete, pero pueden ser muchas cosas, puede ser desde una mal estilo de vida, sedentarismo, puede ser, este, ansiedad, puede ser estrés, puede ser problemas emocionales, pueden ser problemas de salud, puede ser, este, pueden ser enfermedades subyacentes, pueden ser muchas cosas, pero que netamente a mí como empleador, ojo, no estoy diciendo que no me tiene que importar, no es que a mí no me interesa que en Francisco se engorde, no, pero no me corresponde entrometerme, ¿ok? Muy bien. Hasta ahí el empleador dice, entonces tengo razón, pues, ¿no? No debo de preocuparme, pero todavía no terminamos con el ejemplo. Ahora, pero sea cual sea el motivo, sedentarismo, mala alimentación, de repente a Francisco se enamoró, conoció a su nueva pareja, y lo único que saben hacer con su pareja es tener cenas románticas. Ok, puede ser por muchos motivos, pero sea cual sea la causa, ya el problema está ahí, que Francisco ha subido de peso, y que involucra una abrupta subida de peso, definitivamente problemas de salud. Y aquí es donde el empleador sí le mostramos la importancia, porque le decimos, ahora, ¿qué pasa si Francisco, como definitivamente ha subido desmedidamente de peso, va a tener problemas de salud? Y si Francisco necesita ir al hospital, al seguro, para hacerse atender, ¿quién va a cubrir ese tiempo que Francisco va a estar, que va a estar, supongamos, Francisco tiene una cita en la mañana, ¿ok? ¿Va a ir a trabajar? No, pues, esas horas no va a estar trabajando porque va a estar en su centro de salud. Muy bien. ¿Y tú le descuentas esas horas a Francisco? No, legalmente le tengo que pagar igual esas horas. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Estás pagando a Francisco un tiempo que no está siendo productivo para ti. Sí, ¿qué pasa si el estado de Francisco de salud, ¿qué pasa si el estado de salud de Francisco empeora y le dan dos días de descanso médico? ¿Qué va a significar eso? Ah, que Francisco no va a venir a trabajar. ¿Y tú le vas a descontar esos dos días? No, la ley me dice que si es descanso médico, le tengo que pagar. Claro, Francisco, ¿te va a reponer esos dos días de trabajo? No, es descanso médico, no me tiene que reponer nada. ¿Ok? Entonces, estás pagando a alguien por dos días que no te está siendo productivo. ¿Ok? Ahora sí, ahora dime, empleador, ¿te está afectando aspectos de la vida personal de tu trabajador? Claro que sí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿tengo por eso que preocuparme por la vida personal de mis trabajadores? Sí, porque cualquier decisión, cualquier cosa que pase en la vida personal de mis trabajadores va a repercutir en la vida profesional de mis trabajadores. ¿Ok? Y con esto no le queremos decir a los administradores, ¿ok? De que a partir de ahora se pongan a hablar con los trabajadores de repente, que las empresas lo hacen a capacitaciones de vida sana, ¿ok? Este, alimentación sana, trabajo de exámenes ocupacionales con psicología. O sea, las empresas se preocupan ahora por ello, ¿no? Pero con eso tampoco no queremos decir que ahora tú vas a estar metido en la mesa de la casa de tus trabajadores, ¿no? Chequeando que hagan todo correcto. Pero sí tiene que haber cierta preocupación por parte de ellos porque afecta. Entonces, la vida personal, y muy bien, como por ahí nos dicen, ¿no? Repercute en su desarrollo emocional y laboral. Por supuesto que sí, ¿no? Igual, ¿no? Por ejemplo, ahora supongamos, vamos a ponerles otro ejemplo para que se entienda por qué la importancia de llevar una vida ordenada, ¿ok? Una vida ordenada, tu vida personal ordenada para que no afecte a tu vida profesional. ¿Ok? Supongamos que de repente, este, el día viernes, es viernes, ¿ok? Y tú trabajas de viernes, tú trabajas de lunes a sábado. Y el día viernes te invitan al cumpleaños de tu amigo. Y tú vas y ese día tomas, te amaneces, ¿ok? Disfrutas, ¿ok? Y te envías, que no tendría nada de malo. No tendría nada de malo porque es derecho de cada uno divertirse, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que tú al día siguiente trabajas. ¿Y cómo vas a ir a trabajar? Primero que nada, cometiendo una falta grave que te puede hacer, que pueden hacer que te despidan. ¿Por qué? Porque por más que tú digas, pero yo ya, yo solo tomé hasta las 3 de la mañana y estoy trabajando 8 de la mañana, estás yendo en estado etílico a laborar. Por más de que ya no te sientas mareado, que ya no te sientas alegre, que ya no te sientas eufórico, el alcohol en tu sangre sigue por lo menos 24 horas más. Y eso es considerar, eso es ir en estado etílico. Ir en estado etílico o bajo sustancia o bajo otro tipo de sustancias a laborar es este despido inmediato, por un lado. Segundo, tu desarrollo va a ser pésimo en el trabajo, ¿ok? Va a ser pésimo e irresponsable. Entonces, definitivamente una vida, una vida personal, tiene que ser, tiene que llevarse de manera adecuada para poder destacar en nuestra vida profesional, ¿no? Y acá vemos algunos, aquí vamos a ver algunos, este, algunos, este, podríamos decir, este, algunos aspectos importantes en tu vida personal, ¿no? Como por ejemplo, este, agenda y planificación, maneja una agenda para tus aspectos personales, no tengas desorganizada tu información, gestiona tu tiempo, ¿ok? Por eso también, o sea, así como tú, por ejemplo, y acá no solamente vamos a hablar de cómo tu vida personal repercuta en tu vida laboral, sino también de que, de cómo, a través también de la comunicación eficaz, de cómo tienes que defender tu vida personal, ¿ok? Tu vida personal es tan importante como tu vida laboral, y tienes que respetar ambas, ¿no? Por ejemplo, este, ya les pongo este ejemplo, ¿ok? Supongamos que dentro de tus actividades personales está cocinar. Tú tienes que cocinar antes de irte a trabajar, ¿ok? ¿Y qué pasa si es que ya, ya es hora de ir a tu trabajo, ya tienes que salir para tu trabajo, y no has terminado de cocinar? ¿Acaso tú agarrarías y llamarías a tu empresa y dirías, alo, jefe, ¿sabe qué? No he terminado de cocinar, entonces me voy a quedar en mi casa unos 20, 40 minutos más, por si acaso, hasta terminar de cocinar, y de ahí voy a trabajar, no lo harías. Tampoco agarrarías tu olla y te irías a tu trabajo. No te irías a tu oficina con tu olla a terminar de cocinar en tu trabajo, ¿no? No, ¿ok? Entonces, ¿y por qué sí hacemos eso con la actividad laboral? ¿Por qué si yo estoy ahí en mi trabajo y digo, uy, ya es mi hora de salida, ya tengo que irme a mi casa, pero no he terminado de hacer este trabajo. Llamo a mi casa, ¿sabes qué? Mamá, papá, esposo, esposa, me voy a quedar 20, 40 minutos más en la oficina, ¿ya? ¿Por qué? Es que no he terminado de hacer un trabajo. ¿Por qué sí hacemos eso? ¿O por qué agarro y digo, no? Ya estoy trabajando. Uy, ya no me alcanzó el tiempo. Me voy a llevar este trabajo para terminarlo en mi casa. Y llegas a tu casa y sigues trabajando. ¿Por qué si no te llevarías la olla de la cocina a tu trabajo? ¿Por qué si te traes trabajos de tu centro laboral a tu casa? ¿Ok? A veces no sabemos nosotros respetar nuestro propio tiempo personal. Entonces, gestiona tu tiempo para hacerlo respetar también. Maneja sistemas de archivos propios, ¿ok? Tú también tienes documentación propia. Maneja también estos sistemas de archivos que te van a ayudar a administrar mejor tu tiempo. ¿Ok? Y recordatorios y seguimientos, ¿ok? Trabaja con algo que te pueda recordar actividades que puedas realizar, ¿no? Muchas veces las personas les preguntamos, muchas veces nos damos cuenta de que, nos damos cuenta de que, a ver, estimado Daniel, nos dice que no hay retorno, que no escucha. ¿Me confirman, por favor, los demás si se me escucha? A ver, ¿me confirman? De repente es mi audio. ¿Me podrían confirmar, por favor, estimados por el chat si se me está escuchando? Sí, sí, se escucha. Ok, sí, se escucha. Perfecto, muchas gracias. Daniel, a ver, le recomiendo que salga y vuelva a ingresar a la llamada. De repente es cuestión de su dispositivo. Ok, le decía, a veces nosotros nos enfrascamos tanto en nuestra vida profesional y nos olvidamos de nuestra vida laboral. Ok, ¿y cuál es un buen método para ver si estamos descuidando nuestra vida laboral? Pregúntate a ti mismo cuáles son tus objetivos. Ok, pregúntate a ti mismo cuáles son tus metas, cuáles son mis objetivos. Muchas veces las metas o los objetivos que nos establecemos es, mi objetivo es terminar mi carrera. Mi objetivo es conseguir ese trabajo. Mi objetivo es lograr el ascenso. Mi objetivo es lograr ese aumento de sueldo. Perfecto, son objetivos, pero esos no son objetivos personales. Son objetivos laborales, si te das cuenta. Ok, y muchas veces nos olvidamos de que también tenemos que ponernos objetivos personales. Ok, está perfecto y es lo ideal tener objetivos laborales, pero también objetivos personales. Por ejemplo, ¿cuál es tu objetivo personal? Mi objetivo personal es empezar a hacer ejercicio. Llevo una vida muy sedentaria. Mi objetivo personal es empezar a comer más frutas y verduras. Mi objetivo personal es aprender a tocar guitarra. Siempre quise y nunca supe. Mi objetivo personal es de repente reorganizar mi casa, reordenar todo ello. Mi objetivo personal es reconciliarme con aquellas amistades de las que me alejé. Y así puedes tener un sinfín de objetivos personales en los cuales también tienes que tener tiempo para dedicar al logro de ellos. No todo tiene que ir al aspecto profesional. Y ahora sí vamos a hablar del aspecto profesional, ¿no? Porque así como nosotros descuidamos nuestra vida personal muchas veces, también muchas personas pueden caer en el error de priorizar mucho la vida personal y descuidar su desarrollo profesional, ¿ok? Tanto, tanto también en la organización de tiempo como de recursos, ¿no? Y eso se ve mucho en realidad, ¿no? El hecho desde que la persona decide tomar decisiones de, por ejemplo, irse a bailar toda la noche, ¿ok? Estás priorizando la vida personal olvidándose de sus obligaciones profesionales, ¿ok? O de repente también por ahí este, de hecho, ¿no? Esto siempre recomendamos a las personas que deciden por algún, por algún u otro motivo no ejercer la profesión que tienen, ¿ok? Y esto tampoco, y esto lo decimos de una manera muy, este, sin el afán de ofender susceptibilidades o algo, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se ven padres o madres de familia que al tener ya la carga familiar que al tener los hijitos se les dificulta muchísimo trabajar y deciden simplemente orientar su vida a su entorno personal, ¿ok? Que por supuesto eso no tiene nada de malo, pero ¿qué es lo que sí le decimos a esas personas, ok? Sobre todo aquellas personas que ya, que tienen alguna carrera o que tienen estudios truncos o que tienen una profesión pero que no la están ejerciendo. ¿Ok? ¿Qué es lo que le decimos a estas personas? Lo que les decimos es, ok, pero cumple con las responsabilidades que te has establecido en tu vida personal, pero no dejes de lado tu vida profesional, ¿no? Y hoy en día que estamos en un mundo en el que todo es más globalizado, en el que todo es más remoto, hay un sinfín de oportunidades para crecer profesionalmente a través de la mejora continua. E-Tech, por ejemplo. E-Tech busca eso. E-Tech busca que las personas no dejen su desarrollo profesional. Por eso te ofrece los cursos totalmente gratuitos, ¿ok? Entonces, a veces no, y te ofrece incluso, ¿no? E-Tech es lo que hace. Te dice, ok, no puedes. En estos horarios te dejamos las sesiones grabadas para que tú las puedas ver cuando realmente tengas el tiempo. ¿Ok? Entonces, no descuidemos nunca nuestra organización profesional, aunque no vayas a ejercer tu carrera. Aunque de repente en tus planes esté, yo ya no voy a ejercer esta carrera. No te desactualices, que la inversión que has realizado te sirva por lo menos para conocimiento, para conocimiento, para cultura general o para que puedas tener una buena posición frente a nuestra sociedad, ¿no? Como educadora, como educadora y como docente, una de las principales funciones que tenemos al enseñar no es solamente sacar profesionales con mayor conocimiento, que tengan mayor ventaja competitiva en el mundo laboral. Uno de los pilares de la educación es crear individuos que tengan una fuerte posición en la sociedad, ¿ok? Para que puedan tomar decisiones correctas, decisiones éticas, hasta para el voto, para que puedan votar por representantes que verdaderamente puedan mejorar la democracia, la economía y el desarrollo de nuestro país, ¿ok? Entonces, si es que a pesar de que tú de repente digas, yo ya no voy a ejercer mi carrera, perfecto, pero no te desactualices, porque a través de la actualización tú creas todo ese pensamiento crítico, esa cultura, tú creas esa posición sociológica, que te va a ayudar a tener ese posicionamiento, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también mencionar que la organización profesional es lo que te ayuda a cumplir tus objetivos. Por ejemplo, tú puedes decir, quiero comprarme un carro, perfecto. ¿Qué necesitas para comprarte un trabajo? Un carro, dinero. ¿Y qué necesitas para ganar dinero? Trabajar. ¿Y qué es el trabajo? Desarrollo profesional. ¿Ok? Entonces, por eso también ese es el paso, el desarrollo profesional es el aspecto directo que te da para cumplir tus objetivos. Y algunos aspectos para tomar en cuenta el momento de tu desarrollo profesional. Uno, priorización de tareas. Prioriza las tareas que vas a realizar, lo que explicamos hace un momento. El orden de los factores, por supuesto, que altera el producto. ¿Ok? Y no es hacer por hacer las tareas. Es hacer las tareas con premeditación y con inteligencia. Apoyo en la gestión. El asistente administrativo, precisamente, es un personal de apoyo, ¿no? Por eso le decimos que es el facilitador fundamental. ¿Ok? Es un personal de apoyo. Pero tú también tienes tus funciones propias. Y si tú, como asistente, primero, no te preocupas en cumplir tus funciones propias, pues todavía no es momento de que apoyes a los demás en sus tareas. Primero termina con lo tuyo y después vas a poder ser apoyo de los demás. Los documentos de gestión también. Aprende, ya hemos visto con ustedes, es el trámite documentario del sector público. ¿Ok? Aprende también cómo se tienen que hacer estos manejos internos para evitar los errores. La eficiencia en la comunicación también. La flexibilidad y la adaptabilidad. Aunque tú tengas todo tu día profesional programado, siempre van a haber cambios de último minuto a los cuales se te dice no te aferres. Todo lo contrario, adáptate al cambio. Siempre hay una frase que dice, y siempre recuérdenla, que en este mundo todo cambia. Y lo único constante que tenemos es el cambio. ¿Ok? Y la automatización y la tecnología también. En tu desarrollo profesional aproveches las herramientas tecnológicas que te pueden ayudar a automatizar diferentes tareas para que las puedas desarrollar de manera mucho más eficiente. Eficiente. A ver, a ver, por acá vamos a ver. Uy, ¿qué pasa? A ver, a ver, a ver. Listo. Ahora sí. Y por aquí, y vamos a ver. Ahora, de repente para muchos de nosotros nos es nuevo utilizar, nos es nuevo, estos términos no son nuevos y pensar en planificar nuestras tareas o establecernos prioridades puede llegar a ser bastante complicado, ¿no? Decir, ok, este, ahora ya entiendo la importancia de establecer mis tareas, ya entiendo la importancia de iniciar, ¿no? Este, de iniciar a, de programar mis tareas, pero no es que simplemente de la noche a la mañana se surgen, surgen estos cambios. Ok, efectivamente, ok, estos cambios no son de la noche a la mañana. De hecho, son cambios que toman bastante tiempo y son progresivos. Es poco a poco. Pero se tiene que empezar por algo, ¿ok? Y aquí les voy a, les vamos a dar algunas recomendaciones o tips que les van a ayudar sobre cómo pueden empezar a planificar sus tareas y establecer sus prioridades. Y podemos empezar, uno, por crear una lista de tareas, ¿ok? Agarra, puedes agarrar cualquier cosa, papelito, jabón, tu computadora, una hoja de Word, las notas de tu celular, ¿ok? Cualquier cosa. Y empieza a crear una lista de tareas, ¿ok? ¿Qué tareas son las que tienes que realizar? O sea, no omitas ninguna. Esto es muy válido para tus tareas personales como para tus tareas profesionales, ¿ok? En ambas son totalmente válidas. Ok, empieza a crear tus tareas, todas las tareas que tienes que hacer. No tienes que ponerlas en un orden específico, ¿ok? No es necesario, pero sí no omitas ninguna. No digas de repente, ah, bueno, esa tarea es cortita, esta es fácil, esta la puedo terminar rápido, ¿no? O de repente, ay, no, esa tarea es muy difícil, la imposible que pueda hacerla. Mejor ni la incluyo, no. Con todas las tareas que tengas que hacer, que tengas pendientes, tareas que tienes el deseo, todo, todo, todo aquello que tengas pendientes, enuméralos en una lista. No es necesario que tengan que tener algún orden específico, ni de prioridad, ni de nada, ¿ok? Esto es básicamente como una lluvia de ideas, ¿ok? Como una lluvia de ideas en la que la tarea que recuerdes, tarea que escribes, ¿ok? Una vez que ya tienes esa lista de tareas, nuevamente repito, puede ser, utiliza el sistema de apuntes que más te guste a ti. Si quieres hoja y papel, papel y lapicero, si quieres en un Word, si quieres en un WhatsApp, ¿ok? Como a ti se te facilite más. Después vamos a evaluar la importancia y la urgencia de estas tareas. Una vez que tienes esta lista, y aquí es donde aplicamos nuestra matriz de Eisenhower, ¿ok? Vamos a darle un acercamiento a nuestra matriz de Eisenhower, a ver, vamos a ver, acá está. Vamos a dar un pequeño zoom a nuestra matriz de Eisenhower para que se pueda visualizar. A ver, listo. Un poquito más, incluso le podemos dar el acercamiento. Ya está. Muy bien, acá tengo mi matriz, ¿ok? La matriz de Eisenhower es una división de cuatro cuadrantes, ¿ok? Ahora, ¿cómo hacemos esta matriz de Eisenhower? Esta matriz me va a ayudar a diferenciar mis tareas en cuatro aspectos, ¿ok? Vamos a ver, ojalá que se pueda visualizar. Sí se puede visualizar mi cursor, sí se puede visualizar. Ahora, listo, me va a ayudar a establecer mis tareas en cuatro cuadrantes, ¿ok? Mi primer cuadrante que me dice las tareas, primero que nada, me va a ayudar a definir mis tareas en su nivel de importancia y de urgencia. Si las tareas son importantes, van a ir entre la cuadrícula A y B. Y si las tareas no son importantes, se van entre las cuadrículas C y las cuadrículas D, ¿ok? Vamos a tener así mis tareas, cuadrículas A y B, cuadrículas C y D, ¿ok? Ahora, estas tareas, ¿ok? Ahora vamos a tener en nivel de urgencia. Si mis tareas son urgentes, se van a ir entre la cuadrícula A y C. Y si no son urgentes, entre la cuadrícula B y D. Entonces, ¿qué hago yo para poder establecer cada tarea en la cuadrícula que le corresponde? Voy a agarrar de mi lista de tareas, voy a agarrar una por una mis tareas y voy a evaluar primero su nivel de importancia. Esta tarea es importante y un método que tenemos para evaluar el nivel de importancia de las tareas. Cuestiónate la consecuencia del error o la consecuencia de la omisión. ¿Cómo así? Si esta tarea la hago mal o no la hago, la consecuencia que va a tener es grave o no es grave. Si la consecuencia es realmente grave, si el impacto que generaría no hacerla o hacerla mal es muy fuerte, significa que tu tarea es importante. Pero si el impacto que genera de una tarea, si es que no la haces o la haces mal o te equivocas, es un impacto leve, es un impacto que se puede solucionar, es un impacto que de repente pasa desapercibido, significa que tu tarea no es importante. De repente el término no es que no sea importante, significa que tu tarea no tiene un nivel alto de importancia. Ok, entonces en base a ello tú te puedes identificar qué tan importante es una tarea. Ok, y supongamos que agarras y tu tarea y la tarea que estás analizando realmente es importante. Ok, la consecuencia del error sí sería grave, sí sería determinante, entonces es importante. Ya sabes entonces que tu tarea va a ir entre la cuadrícula A y la cuadrícula B. Ok, ya sabes que tu tarea va a ir entre una de estas dos cuadrículas. Ok, ahora vamos a evaluar el nivel de urgencia. La tarea que tienes que hacer, ¿es urgente o no es urgente? ¿Cómo podemos determinar si es urgente? Hay una fecha de entrega, hay una fecha límite, ok, tiene fecha de presentación, ok, me han solicitado para determinado tiempo, ok. Entonces en este caso, si tu tarea tiene una fecha próxima de entrega, ok, significa que tu tarea es urgente. Y si tu tarea es importante y es urgente, tiene que estar en las tareas A, lo que significa realízalas de inmediato. Ok, ¿qué significan las tareas A? Realiza de inmediato. Son tareas que son las, esa es la tarea de prioridad, son las tareas que tú tienes que empezar a hacer ellas. Ahora, supongamos que tu tarea has determinado que es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo haces mal o no lo haces, las consecuencias son, este, son, son muy fuertes, son graves, muy bien. Tu tarea es importante, pero la fecha de entrega de repente no es próxima. Es más, ni siquiera tengo fecha de entrega, ok, pero de repente no es próxima, no es para ahorita, es todavía de acá a 10 días, una semana, 15 días. Significa que tu tarea es importante, sí, pero no es urgente. Entonces se va a tu lista de tareas B, que te dice planifica con exactitud cuándo las vas a hacer y hazlas. Esta lista de tareas B, tú tienes que agarrar y tienes que decir, a ver, supongamos esta tarea, pero esta tarea es importante, sí. Pero todavía esta tarea no es para ahorita, esta tarea es para el 10 de agosto. Entonces yo, el 5 de agosto la voy a hacer. Entonces te planificas cuándo la vas a hacer y no es necesario que la hagas hoy mismo, sino que hasta el 5 de agosto esta tarea va a esperar. Pero la tienes que hacer en esa fecha, tienes que cumplir esa fecha. Ahora, supongamos que evaluaste tu tarea y tu tarea no es importante. Aunque tu tarea no es importante, pero sí tiene fecha próxima de entrega, pero sí tienes que entregarlo mañana o pasado mañana de repente. Entonces, inicia que tu tarea se va a ir a la cuadrícula de tarea C. Aquellas que no son importantes, pero sí son urgentes. ¿Y qué me dice mi cuadrícula de tarea C? Delega, haz que alguien más lo haga por ti, ¿ok? De ser, si se puede, delegalas, ¿ok? Pero ¿y qué pasa a mí si la persona que delego no cumple con hacer esta tarea? Habíamos dicho, ¿no? Tú has medido la consecuencia del error o la consecuencia de la emisión, ¿no? Y tú has medido de que si es que por A o B no se hace, es subsanable, ¿ok? Entonces, ¿y qué pasa si la persona que delego lo hace mal? Es subsanable, ¿ok? Lo importante es cumplir con la presentación. Así que esa tarea C las puedes delegar. O en el caso que no tengas a quien delegar de repente, ¿ok? Entonces, en esas tareas C vas a hacerlas una vez que culmines tus tareas A. Porque tú en este momento no puedes darle prioridad a las tareas C. Tú tienes que dar prioridad a tu tarea importante y urgente, ¿ok? Entonces, si es que por A o B no tienes la opción de poder delegarlo, entonces directamente hazlas después de tus tareas de prioridad. Y supongamos que tu tarea después de evaluarlo, te ha dado cuenta que no es importante y tampoco es urgente. Cuando una tarea no es importante y tampoco es urgente, es momento de cuestionarnos. ¿Realmente es necesaria? Una tarea que no es importante ni tampoco es urgente, ¿es realmente necesaria? Evalúa desecharla o archivarla. O de ser el caso, hacerla, pero ya en algún momento en el que te encuentres totalmente libre de tus otras responsabilidades. ¿Ok? Cuando te encuentres libre de tus otras responsabilidades, ahí de repente puedes hacer las tareas D. Pero preferentemente evalúa de repente si es que verdaderamente son necesarias y si es que no lo son, toma la opción de desecharlas, ¿ok? Y aquí nosotros podemos ver, aquí está, aquí podemos ver en conclusión nuestras tareas, ¿no? En las que vemos que importantes y urgentes, hazlas de inmediato. Importantes pero no urgentes, planifica cuándo hacerlas. Las tareas urgentes pero no importantes, delegalas si es posible. Y cuando no son ni importantes ni urgentes, considera eliminarlas o posponerlas. ¿Ok? Entonces, esta es la matriz de Eisenhower de la que les hablaba. ¿Ok? Esta matriz nos va a permitir establecer cuál va a ser la prioridad en la que vamos a trabajar nuestras tareas. Ahora, de repente decimos, este, de repente decimos, este, de repente decimos, pero bueno, está bien la matriz, pero de repente es un poquito, este, de repente es un poquito complicada esta tarea, decimos, ¿no? Entonces, preferimos de repente hacer una, hacer una matriz un poquito más sencilla. Habrá la opción, si hay matrices de priorización más sencillas que la de Eisenhower, así como también hay más complejas, ¿eh? Pero sí, sí tenemos tareas más sencillas, ¿no? Como la que estamos viendo en pantalla, que ya es nuestra matriz de, ah, no, perdón, ya es acá nuestra matriz del ABC, ¿no? En la que básicamente te dice, agarra tu lista de tareas y ve, y colócales una letra a criterio tuyo, ¿ok? A un criterio tuyo muy propio, ¿ok? En la que tú puedas, este, en la que, en la que tú puedas, en la que tú puedas de repente colocar, este, A a las tareas que son de alta prioridad, B a las tareas que son de baja prioridad, y C a las tareas que son de menor prioridad, ¿ok? Y, y, y en base a eso ya, este, y en base a eso ya tú puedes ir trabajándolas, ¿ok? Entonces, esta matriz del ABC es, este, es más sencilla de, es más sencilla de utilizarla, sí, ¿ok? Es más sencilla de poder, este, de poder utilizarla, pero no te, no te asegura la, no te asegura la, la, la misma, la misma efectividad que tienen otras matrices, ¿ok? No te va a asegurar esta misma efectividad, porque definitivamente también es mucho más sencilla. Después de planificar tu tiempo, ¿ok? Ya podemos hablar de la lista, ya podemos hablar de métodos para poder realizar estas tareas. Y acá viene el método del pomodoro, que ya lo hemos explicado, ¿no? Y recuerden que les dije que les iba a explicar más adelante por qué se le conoce esta técnica como el método del pomodoro. Y es que como les mencioné, esta, como les mencioné, este, esta, este, como les mencioné, esta, este método viene de, de Italia, ¿ok? Ahora, este método del pomodoro es una palabra italiana. Y es que, bueno, y es que en Italia, por ejemplo, ellos son muy cuidadosos con la cocción de sus pastas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando ellos, cuando ellos antiguamente, ¿no? Colocaban a, colocaban, este, a cocinar alguna pasta o algo, ellos tenían, ellos tenían muy cronometrado el tiempo que tenían, que estar. Y para eso, en las casas habitualmente, se tenían unos cronómetros o temporizadores, eran unos tipos cronómetros o temporizadores, en los que, en los que ellos agarraban y colocaban rápido, cuáles, colocaban rápido el tiempo que iba a estar, ¿ok? Y estos temporizadores, por lo general, tenían media hora, o sea, tú podías programarlos hasta media hora. Y estos temporizadores tenían, tenían precisamente la forma de un tomatito, como el que vemos acá. Entonces, era en casa, por ejemplo, en la antigua Italia, ¿no? Decían, este, voy a poner a, voy a poner la cocina, ¿ok? Y decían, ok, programa el pomodoro. Es decir, coloca el tiempo en el pomodoro, en el tomatito, que se refería a su, a su temporizador. Y es por eso que la técnica se llama así, recibe este nombre de pomodoro, porque es una técnica que trabaja con tiempo temporal, con tiempo y es, con tiempos, este, y temporizadores. ¿Ok? Por eso recibe este nombre nuestra técnica. Ahora, en, ahora, este, parte de, ahora, parte de, parte de esta técnica, también nos habla sobre, muchas personas creen que la eficiencia, o la eficacia de la técnica del pomodoro, es gracias a, es gracias precisamente a los 25 minutos de concentración. ¿Ok? Pero en realidad, la eficiencia que obtiene esta técnica del pomodoro, no es tanto a los 25 minutos de concentración. Esta técnica es, o esta técnica, este, esta técnica se logra más a través de, a través de los descansos de 5 minutos. ¿Ok? ¿En qué sentido, en qué sentido los descansos de los 5 minutos? Vamos a ponerles este ejemplo para que se pueda entender mejor. ¿Ok? Imagínate que estás trabajando en tu computadora, que estás trabajando en tu laptop. ¿Ok? Entonces, sigues, y sigues, y sigues, y sigues trabajando en tu laptop. Y después de que estás trabajando, y trabaja, y trabaja en tu laptop, ¿qué es lo que va a pasar? Tu computadora va a empezar a calentar. Si tú, a pesar que está caliente, sigues trabajando, va a seguir calentando. Si sigues, y sigues, y sigues trabajando, tu computadora va a seguir calentando, calentando, calentando. Y al final, ¿qué es lo que va a pasar cuando tu computadora ya esté demasiado caliente? Lógicamente, tu computadora va a explotar. ¿Ok? Tu computadora va a explotar. ¿Ok? Se va a quemar. Y de hecho, y eso también puede pasar con los trabajadores. Cuando yo tengo un trabajador. ¿Ok? Cuando tengo este... Cuando tengo un trabajador. Y a este trabajador. Yo estoy... Yo lo hago trabajar. Va a empezar a calentar. Si sigo haciendo que trabaje y trabaje, va a seguir calentando. Y si le exijo demasiado tiempo en el trabajo, en las actividades, se va a quemar. Y de hecho, en el ambiente laboral existe el síndrome del burnout, que significa el síndrome del quemado. ¿Ok? El síndrome del burnout es cuando un trabajador sobrepasa el límite de trabajo que podía realizar y empieza a tener... Empieza a traer más enfermedades como el estrés, gastritis, gastritis, hasta a veces diabetes emotiva pueden llegar a tener. ¿Ok? Obesidad, pérdida de peso. ¿Ok? Porque eso se conoce como el síndrome del burnout o el síndrome del quemado. ¿Ok? Pero ahora regresamos al ejemplo de mi computadora. ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si en mi computadora estoy trabajando y empieza a calentar? ¿Ok? ¿Qué pasa si yo estoy trabajando y empieza a calentar? Y yo agarro y digo, uy, ya calentó. La apago un ratito y se enfría. Después, cuando vuelva a trabajar, mi computadora va a estar fría y va a poder seguir trabajando. Nuevamente, veo que está calentando, uy, la dejo un ratito y se enfría. Yo me voy a... Yo voy a poder trabajar horas, días, semanas, meses, años enteros con esa computadora. Y no se va a quemar. No se va a malograr. ¿Por qué? Porque le estoy dando los descansos necesarios. ¿Ok? Le estoy dando los descansos necesarios. Entonces, lo mismo con mi trabajador. La técnica del pomodoro, ahí radica el éxito de esta técnica. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que caliente 25 minutos. Y estos 5 minutos de enfriamiento son claves para que él pueda seguir trabajando los otros 25 minutos con eficiencia. Y es por eso la importancia del cumplimiento estricto con estos tiempos. Aquí no es que de repente el trabajador diga este... Ay, no, este... Ay, no, de repente este... Dame 10 minutos más que ya voy a terminar. No, yo trabajo de largo las 2 horas, ya porque me falta poquito. No, aquí es el cumplimiento obligatorio de el tiempo. ¿Ok? Y también por... Y también algunos este... Algunos consejos adicionales. ¿No? Por ejemplo, uno, sé realista. De hecho, son muy pocas las personas que trabajan de esta manera tan esquematizada y organizada, tanto aspectos personales como laborales. Y es que en realidad es muy difícil lograr esto, porque no es solamente una actividad que implementas a tu vida, es un cambio de vida. ¿Ok? Entonces, sé realista con los objetivos que te pongan. No esperes que todas las actividades que no has hecho en toda tu vida, las vas a poder hacer en un mes. ¿Ok? Sé realista con lo que te establezcas. Sé flexible. A pesar de que muchas veces tú tengas todo programado, todo calculado, todo milimétricamente estudiado para que sea de la forma en la que tú quieres, pueden surgir cambios, pueden surgir imprevistos, pueden surgir emergencias que van a cambiar totalmente lo que tú habías planificado. Sé flexible. No te aferres a tu plan. No te aferres al programa. No te aferres a tus actividades. Si tienes que cambiar, hazlo. Recuerda, no importa cuánto tú te aferres, si el mundo decide cambiar, pues todo cambia. ¿Ok? Y tú tienes que adaptarte y celebra tus logros. De repente, de las 20 actividades que has escrito, de repente solo logras uno. Solamente logras cumplir en el tiempo establecido y con el trabajo establecido, de repente solo logras una. No te frustres por las 19 que no hiciste. Celebra esa única tarea que has podido lograr. ¿Ok? Porque la motivación va a ser clave para que tú lleves una vida ordenada. Lo importante es que des el inicio. ¿Ok? Y de hecho, ese es el paso más difícil, ¿no? Es empezar a organizar tus actividades. No es fácil. Y muchas veces vas a empezar con toda la emoción y en cuestión de horas te vas a olvidar. ¿Ok? Tienes que ser persistente y perseverante. Al igual que también empieza ya con el uso de calendarios y agendas. En el caso de calendarios, los calendarios nos ayudan a establecer eventos, actividades por fechas. ¿Ok? Entonces, utiliza tus calendarios. No puedes utilizar un calendario físico como los que tenemos muchas veces en casa, ¿no? Que nos regalan a veces. O puedes imprimir, ¿no? También calendarios. Tenemos canvas actualmente que te ayudan a que tú puedas generar tu propio, tu propio modelo de calendario para que puedas llevar tus actividades. Si es que prefieres llevarlos de manera física. Si es que prefieres llevarlos de manera digital, recuerda que tienes Google, el calendario de Google, en el que también puedes, este, puedes anexar tus actividades. De hecho, el calendario de Google es una de las mejores opciones virtuales para llevar calendarios. ¿Por qué? Uno, porque está anclado con más aplicaciones de tu móvil, de tu computadora. Dos, porque es completamente gratuito. A diferencia de otros aplicativos que son gratuitos, pero que tienes que a veces estar lidiando con la molestosa publicidad. En este caso, no Google, te lo hace completamente gratuito. ¿Ok? Y qué es muy importante. Cuando tú manejas un calendario, trata siempre de centralizar tus compromisos de arranque. Marca compromisos, fechas importantes para ti, para que no anexes ninguna otra actividad, o separes ya esa fecha para este compromiso que tienes. Utiliza color y categorización. ¿Ok? De preferencia, utiliza un color o una categoría específica para tus actividades laborales y otra para tus actividades personales. Establecete recordatorios de fechas. ¿No? A través de aplicativos de celular puedes utilizar alarmas, puedes utilizar recordatorios en los que te avisan, ¿no? Te recuerdo que mañana es tu aniversario. Mañana es cumpleaños de tal persona. Mañana es la entrega de tu trabajo. ¿Ok? Así, Google te ofrece esa opción, ¿no? Y comparte tu calendario, que de hecho Google Calendar te da esa opción, de que tú puedas compartir tu calendario con alguien de confianza, para que pueda ayudarte a gestionar tus actividades. O que incluso también, en este caso, tú como asistente administrativo, tu administrador pueda compartir contigo su calendario, para que lo puedas ayudar a gestionar sus actividades. ¿No? Y en cuanto al uso de efectivo de las agendas, porque también hay que acostumbrarnos a llevar una agenda. Ahora, recuerda, la agenda que tú lleves tiene que ser la que más se adecue a ti. Hay personas que son muy tradicionales y les gusta llevar todavía su agenda física. Perfecto. Personalmente, a mí no me gusta cargar la agenda física, porque es siempre estar cargando el cuadernito vaya donde vaya. Y a veces centralizo, y a veces este centro o pacto compromisos, y en ese momento no tengo mi agenda a la mano. Entonces, yo personalmente, por eso prefiero trabajar con agendas virtuales. ¿Ok? Entonces, pero utiliza la que más cómoda se te haga. Planifica, en tu agenda tienes que llevar una planificación diaria, o por lo menos semanal. ¿Ok? La agenda no es para planificar tareas a largo plazo. Al calendario sí, por ejemplo. Pero la agenda no. La agenda es para planificar tus tareas de manera diaria, o máximo de manera semanal. ¿Ok? Prioriza las tareas que vas a realizar. Establecete tiempos específicos. Al igual que con los calendarios, sé flexible y siempre reflexiona y ajusta. De hecho, tu agenda, lo ideal es que tú revises tu agenda todos los días en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche tú puedes hacer una reflexión sobre qué actividades tenía que hacer, qué actividades logré hacer, qué actividades del día de hoy no pude hacer, el por qué, y reajusta tus actividades. Es decir, vuelve a establecer cuándo entonces las voy a poder volver a hacer. Y algunos consejos adicionales para manejar tu agenda, ¿no? Uno, sincronización. Evita manejar agendas, dos agendas para tu aspecto personal y laboral. ¿Ok? Es decir, no manejes una agenda, esta agenda es para mi vida personal y esta agenda es para mi vida personal. Evita hacer esto. ¿Por qué? Porque si no sincronizas la información de ambas agendas, puedes entrar en problemas. De repente, el día 28 de julio, este, tenías un compromiso familiar establecido. Y en tu trabajo te dicen, ¿estás libre el 28 de julio para venir a laborar? Agarras y abres tu agenda laboral y ves que todo está vacío. Sí, sí estoy libre. ¿Ok? Juntaste dos eventos diferentes en un mismo día. Por no tener sincronización de agenda. Entonces, evita manejar dos agendas. El preferencia maneja solo una agenda, pero puedes trabajar con color y categoría, ¿no? Por ejemplo, el lapicero azul para actividades laborales, el lapicero rojo para actividades personales. ¿No? Y si es una agenda virtual, mejor. Te ofrece la opción de diferenciación mucho más sencilla. ¿Ok? Registra tus datos importantes, separa fichas importantes para ti, y bloquea tu tiempo libre. Así como hemos dicho, ¿no? Así como no te llevarías la olla, la olla de comida a tu trabajo para terminar de trabajar. ¿Ok? Entonces, tampoco te traigas trabajo de la oficina para terminarlo en tu casa. Así como no llamarías a tu oficina para decir que no vas a ir porque no has terminado de cocinar, tampoco te quedes tiempo innecesario en tu oficina y aprovecha tu tiempo libre. Así como es importante tu tiempo, tu tiempo laboral, que no puedes suspender, programar o cambiar por nada, tampoco vendas tan fácil tu tiempo libre. Bloquéalo, porque recuerda que tiene que haber un equilibrio entre ambos. Y estimados, este, conmigo ha sido todo por el día de hoy, ¿no? En esta sesión que ha sido un poquito más de aprendizaje personal para toda, para todos los administradores, ¿no? Un aprendizaje muy necesario que tenemos que llevar para poder gestionar adecuadamente nuestra vida, nuestra vida profesional y personal. En nuestra siguiente sesión, ya nuestra sesión de cierres estimados, vamos a, vamos a regresar nuevamente a los tecnicismos del asistente, de los dientes administrativos en el sector público, en el que vamos a estudiar el código de ética de cumplimiento obligatorio, ¿ok? Con algunos ejemplos que también tenemos para no, para evitar caer en errores. Entonces, estimados, conmigo ha sido todo por el día de hoy, quedo completamente agradecida con ustedes, al igual que con nuestro coordinador estimado. Ayer y un placer llevar este curso con usted. Nos vemos en la siguiente sesión para nuestra sesión de cierre. Hasta pronto, estimados, que sigan teniendo una excelente semana. la estimada la sala es toda suya. que sigan teniendo una excelente semana. que sigan teniendo una excelente semana.